Gracias por ver el video 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 Venga Gonchi que yo quiero ella Está ella Gonchi, está ella Fin de carrera Un saludo vamos a ver ese final y llega la primera fe y la lleva Cristina Martínez vamos a la derecha, a la derecha todos ahí venció a falta de esa conferencia oficial la segunda plaza para Tomeo la segunda plaza para Tomeo la segunda plaza para Tomeo la cuarta para Tosal 35 Alejandro Martínez la quinta para Tosal 48 Borja Altur la sexta para Tosal 42 Manuel Pellabé y ahí lleva la séptima, la fémina Cristina Martínez que también finalizó en ese grupeto de cabeza de carrera la victoria final de esta primera etapa el líder de la clasificación general Pérez Tarazola del Gandía Jorge Canet vamos corrones a la derecha todos vamos a la derecha recordamos que podéis circular hacia la derecha nos quedéis parados nos quedéis parados vamos armando, vamos armando vamos con esta vamos con esta esa victoria de las chaminas que se marcó ahí la séptima posición de la clasificación general ¿eh? ¡Arriba! La llegada de un grupo bastante grande, dejamos libre la calle. Circulamos por un lado derecho, corredores que descendéis hacia los coches. Y como decíamos, esperando la llegada de un grupo, que se fracciona un grupo de bastantes. Ahí llega también con el Rosario del 158. ¡Venga, ya! ¡Que lo tienes ahí! ¡Venga! Arriba las corredores, el verde, las feinas también que están finalizándose a prueba. Vean ahí ese grupete de cuatro que está llegando. Circulamos por la derecha, los que estamos descendiendo por el lado derecho. Ahí llega ese grupo de cuatro. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Que se termina! ¡Arriba! Vean cómo están ahí metiéndose, eh. Le dan ganas. Y están llegando, 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 llegando a este final de esta primera etapa. Entre Lavaito y Sol, Lavaito y Sol de 45 kilómetros 700. Ahí unos hombres de cara clava, hombres de... ¡Venga, Héctor! ¡Venga ahí! ¡Venga que llegas ya! ¡Venga! ¡Venga con los cojones ya! ¡Venga ahí! Aquí está. Ahí llegan más corredores, vamos. Ahí llegan los corredores del... ¡Vamos! Corredores del Iopis. ¡Vamos, venga, venga! Vamos arriba. ¡Venga, Raúl! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no tienes! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ahí llegan también, corredores del restaurante Zafra, del Aguamar, del metro y medio. ¡Vamos! No paramos. H epic pentium. ¡Cortines arreglar, no paramos! ¡Continuamos, continuamos, continuamos! ¡A las derechas todos! ¡A las derechas todos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, hombres del Sanloi! ¡To más domingo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! Ahí llegan más féminas ¡Venga, arriba! Vamos, hombres de... Verde túnel Corredores de los Gense también ahí A la derecha, corredores y féminas También a la derecha, haciendo la cabra ahí Sobró energía, ahí vemos más féminas Romobi De Deya Y corredores de los Gense Vamos hacia la derecha, venga, gente de Huesca Ahí vienen corredores de metro y medio de la L Y ahí vamos a ese que tuvo esos problemas de cara Al final y que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar Sí, señores, ahí llega con esos problemas En la vicineta, pero que va a finalizar esa etapa Para estar en el tiempo Ahí llegó el cambio, ya que rompió Ahí el cambio, obviamente cuando se hace Fuerza y se intenta subir Desarrollo para ir con más ágil Ahí el cambio sufre lo suyo Y ahí no le actuó bien El cálculo y partió Ese cambio, vamos a ver, se le metió dentro De la rueda y lo partió ahí, llega más corredores Ya al final, a voz arriba Aún viene más corredores, está ahí atrás Aunque haya puesto que estar en carrera Le recordamos, por favor, que salgan del circuito Gracias Venga, vamos a ese final ya Arriba Muy bien Ahí sube ya otro corredor También buscando ese final de etapa Por debajo vemos que ahí en la zona ya de equipos También algún que otro corredor más No hay que bandera verde Por tanto, aún quedan corredores por llegar Y vamos a ver lo que pasa Recordamos la victoria del dorsal Sí, y vamos a ver lo que pasa Por tanto, aún quedan con los padres Vamos a llevar la terramona Muchas gracias Además es una corredor local de la... ¡Ahí está! ¡Tamén Chiaraber! La etapa de las metas volantes Don Quique Gutiérrez es el mejor de la vida malediciana Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, hacia el sol ahí está mejor Podio para el completo de la etapa de hoy Ahí está, primero, segundo y tercero, primera premia Carita, primera premia de Junior Y empezamos a invitarlo ya